Solo en los lugares de Zipacate y Monterrico logramos recolectar en las playas, en el proyecto de estaciones libres de plástico, 65 toneladas de basura, eso fue un éxito. 600 toneladas de desechos sólidos se logró evitar que se introdujeran en las playas del país. Gracias al plan Playas Limpias, depende de TI 2019 que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ejecutó durante la Semana Santa, informó en conferencia de prensa el titular de la cartera, Alfonso Alonso. Quiero comentarle que contamos con el apoyo de las municipalidades y de los comunitarios, fueron mil personas las que nos apoyaron en las brigadas de limpieza y recolectamos alrededor de 600 toneladas de basura en todas las playas del país, entre plásticos y otro tipo de desechos sólidos. Estas estaciones libres de plástico tuvimos el apoyo de la Universidad Mariano Galvez y también de las diferentes municipalidades del país. Este es un proyecto nuevo, en algunos lugares se pusieron algunos pescaditos que ustedes vieron y él ganó unos otros, fueron esas estaciones que vieron ustedes con mallas de plástico y cuatro parales, donde la población guatemalteca pudo llevar sus plásticos que ya no utilizaban y por supuesto también desechos. Así que podemos decir que es un éxito este trabajo, el día de ayer yo me apersoné a las playas, ustedes vieron una publicación del Ministerio de Ambiente donde las vimos completamente limpias. También vemos ahí que esos anuncios que hicimos 15 días antes de pedirle apoyo a la población para que nos ayudara a depositar todos estos plásticos y sus desechos en las estaciones libres de plástico, pues funcionó. Yo creo que unidos, juntos vamos a seguir pudiendo tener el país libre de desechos sólidos y de plásticos y bueno, esta es una buena noticia que en esta Semana Santa pues dejamos las playas como se encontraron completamente limpias.